Significa un ejercicio de memoria que en Colombia hay veces es un poco doloroso, pero que en todos los casos genera nostalgia, entonces significa mucho para nosotros como directores poder haber explorado muchas de las cosas que en Colombia generan dolor, nostalgia y hay veces también alegrías. 1994 es un proyecto que pone, no en evidencia, pero que sí nos muestra lo colombianos que podemos ser y cómo en un año en especial produjeron más variables de las normales para que Colombia fuera hoy lo que es. Por una razón muy que va en línea a lo que dice Julián, ¿cierto? O sea, nosotros fue un tema, una coincidencia, una noche de pandemia. Una de las personas que no puede estar acá desafortunadamente es Paco Cepeda, que es también el autor de la idea original. Un día él y yo estábamos hablando y él me llama y me dice, mira de esto que está pasando, a raíz del robo del siglo, de Valledupar, entonces hubo como una mesa redonda de varios actores, de músicos, o sea, del típico programa de Scandemia, el típico Zoom y empezaron a hablar del año. Se me dice, ¿qué más pasó en 1994? No, pues, que las elecciones, que el mundial. Entonces empezamos a ver, esta persona nació acá, esta persona murió acá, esto pasó así, entonces básicamente fue una hermosa coincidencia que recoge lo que dice Julián y que entramos un año que termina siendo un punto de quiebre de lo que era la Colombia de aquel entonces a la Colombia de hoy, que sigue siendo la misma. Gracias por ver el video.